Bueno, este es un nuevo cover. Esto es Faded de Alan Walker, que es una canción que me encanta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. La quiero dedicar a Vale Gallar porque es una amiga mía que le encanta esta canción también y que se identifica mucho con ella y qué sé yo. Entonces, nada, quería dedicársela a ella. Y bueno, espero que la disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!